Guatemala no aceptó las propuestas al presidente de México. Bueno, esto, le propuse al presidente de Guatemala, que es buena persona, cuando estábamos trazando el tren para integrar, porque miren, aquí está Flores, esta es una ciudad bellísima de Guatemala, es una isla, y aquí cerca, aquí, está Tikal, Tikal Amul está aquí. Aquí en el límite hay una zona arqueológica que se llama El Mirador, todo esto es selva, pero hay caminos antiguos, no es más. Bueno, el trazo del tren, con el propósito de integrarnos, yo le propuse al presidente, a ver, aquí está Palenque, en vez de ir hacia Escárcega, ¿dónde está Escárcega? Por acá, por aquí, por aquí, aquí está, y de Palenque, en vez de ser aquí, hacemos una ruta aquí, pero de aquí, que viene siendo un lugar que se llama Candelaria, que es el límite de Tabasco con Campeche, aquí hay una zona arqueológica que se llama El Tigre también, extraordinaria, bajamos aquí la vía y la corremos por toda la línea de México con Guatemala, para que de flores se aproveche, pues todas estas zonas y haya comunicación en el tren. Para acá, que aquí llegan 30 millones de turistas. le dije nada más que quiero, porque no vamos a invertir, donde hay conflictos, lo único que quiero es una autorización, de que la línea divisoria ya está reconocida por ambos países, porque aquí se generó un conflicto en la época de Porfirio Díaz, y hubo hasta un tribunal internacional, y ya se resolvió legalmente por parte de México, pero los de Guatemala nunca han aceptado la línea. entonces me dijo, no, no voy a poder, quiero por escrito, porque no vamos a invertir, entonces no, entonces ya por eso el trazo se fue por acá. ¿Pues cuánta historia habrá, ¿verdad? Interesantísimo.